Uno de los volcanes más activos dentro del país es el Popocatépetl, el cual en las últimas 24 horas registró 134 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y pequeñas cantidades de ceniza. Así lo reportó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en su cuenta de Twitter oficial, en donde recordó que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo Fase 2. En los últimos años, el Vóquen, fuente. WRT WXK3 DN6 PC Estatal Puebla, arroba PC barra baja estatal, December 30, 2018 La dependencia exhortó a la población a mantenerse alejada del volcán, en especial del cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos volcánicos, y es que hay una alta probabilidad de que la actividad explosiva continúe en escala baja intermedia. Asimismo, el organismo informó mediante un reporte que el Coloso también registró este domingo un sismo volcánotectónico de magnitud 1,5, mientras que el día de ayer tuvo emisiones seguidas de vapor y otros gases que se dispersaron en dirección noroeste. Se prevén distintos escenarios en que se tengan registros de más actividad del popo, tales como caída de ceniza leve o moderada en poblaciones cercanas, así como flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. En caso de caída de ceniza, se recomienda cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular, así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Debido a lo anterior, el CENAPRED considera que el radio prudente de seguridad sea de 12 kilómetros, lo que significa prohibir la entrada más allá de esta medida preventiva y mantener el tránsito controlado entre Santiago Salichintla y San Pedro Nexapa, vía paso de Cortés. Finalmente, el organismo invitó a las autoridades de protección civil a mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Con información de Excelsior, Twitter y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!